... ¿Así usted es capaz de ver más allá de la razón? Bueno, tanto como más allá de la razón, no, más allá de la imaginación de muchos, sí. Porque más allá de la imaginación de muchos, y sobre todo lo que sí soy capaz es... ...de hacer que vean más allá de su propia razón, o que en un instante determinado... ...sus sentidos se vean un tanto confundidos, ¿no? Ese es en el fondo una parte de mi trabajo. El espectáculo se llama Más Cerca, se está poniendo hasta el próximo domingo en el Teatro Capitón... ...que nos propone además descubrir el poder de la mente. Recorrer, 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 hacer un recorrido. Bueno, vamos a ver, yo llevo, yo llevo 25 años metido en esta, metido en esta guerra, metido en esta faena, ¿no? En 25 años he tenido ocasión de, bueno, no solamente de conocer a mucha gente muy curiosa en mi particular... ...sino conocer lugares, países, gente, costumbres, ambientes muy diferentes a los nuestros, muy diferentes a los míos, ¿no? En esos 25 años toda esa gente de algún modo me han ido dejando un granito de arena dentro de lo que es mi vida personal. Es decir, yo me fui de este país un buen día a trabajar a Ecuador y cuando volvía en el avión dije... Dios mío de mi vida, ¡qué suerte tengo de vivir en el país que vivo! Es decir, cuando tú llegas a un país y te encuentras con que hay niños de 5, 6, 7 años... ...que están respirando una bolsa y dices pegamento y te dicen... No, el pegamento es muy caro, gasolina, para quitar el hambre. Eso, quieras lo no, te afecta mucho, eso, quieras lo no, te toca mucho dentro del corazón. Y te das cuenta que cuanto la gente tiene mayor capacidad para pensar, es más libre. Y cuando es más libre, tiene mayores posibilidades y mayores cantidades salidas a la hora de moverse. Entonces, propongo, propongo el hacer un recorrido a través de la mente, pero propongo hacer un recorrido a través fundamentalmente de la conciencia. De la conciencia de cada uno. Hablo de Hacienda, que siempre es interesante hablar de Hacienda, ¿no? Como también hablo del cambio global. Pero a uno le dirá, ¿también aquí? ¿Hacienda también aquí? Pues sí, también Hacienda, nos tienen muy pillados, que es uno de los juegos que yo hago con la gente. Es decir, nos tienen tan pillados que saben hasta lo que llevamos en el bolsillo. Y ahí ya después entro yo con mis cosas. Pero usted en su espectáculo nos hace traspasar también esa línea que hay entre la imaginación y la realidad. Sí. Se pasea en esa línea. Sí, sí, sí. Me paseo completamente en esa línea. Y de hecho, mi propuesta es precisamente esa. Es decir, ven a vivir un mundo tan real como el que estás viviendo, pero en el que es todo producto de tu imaginación. Es decir, juego con los pensamientos, con las sensaciones, con las ideas, con las bases de las personas, pero juego jugando ellos conmigo. El espectáculo se llama más cerca, entre otras razones, porque cada día participan entre 80, 90 personas. Hay días en que estoy yo más gracioso y pregunto más veces. Hay días en que estoy un poco menos gracioso con este gripazo que tengo hoy, por ejemplo. Y en vez de hacer 10 preguntas, hago 8. Bueno, entre 70 y 80 personas, entre 80 y 90 personas participan cada día en el espectáculo. Es decir, si tú vas al espectáculo y no te toca a ti, le toca a alguien que está muy cerca de ti. O a derecha o izquierda, o alante o atrás, pero está muy cerca, muy cerca de ti. He querido volver a entrar en esa proximidad de la gente, en esa cercanía con la gente, precisamente porque en espectáculos anteriores me habían visto muy lejos. Es decir, había hecho grandes montajes de teatro de mil personas, mil quinientas personas. Y la gente me decía, sí, sí, el espectáculo es precioso, pero no te noto cerca, no te noto cerca, no te noto cerca. Hablé con Esteve Ferrer, que es el que me había dirigido en el espectáculo anterior, que se llamaba Lo saben todo de ti. Y en un momento llegamos a una conclusión muy interesante. Cuando yo por primera vez hablo con Esteve Ferrer, para intentar convencerlo de que me dirigiera, y él en aquel momento me dice, vale, yo he hecho de casi todo, pero nunca jamás en mi vida me he metido en un espectáculo, ni de imagen, ni de mentalismo, ni de nada en este sentido, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a comer a un sitio y yo te explico lo que es y a ver qué te parece. Entonces yo durante aquella comida, yo estuve provocando situaciones con él. Es decir, la cucharilla con la que él estaba comiendo la sopa, creo recordar, que era una sopa, se dobló. Había un vaso con agua que empezó, el agua empezó a vibrar encima de la mesa. Y cuando nos dimos cuenta, las cuatro o cinco mesas que había alrededor en aquel restaurante estaban como más pendientes de nosotros que de lo que ocurría en su propia mesa, ¿no? Entonces me dijo, eso es lo que creo que tienes que hacer. Es decir, recuperar esa proximidad de la gente, porque cuanto más próximo estás, más difícil es que la gente puedan encontrar si hay truco o trampa, o llámalo como te dé la gana. O sea, tú recuerdas, sí, lo recuerdas de sobra justo, un sitio que había aquí en Barcelona, que sé que era el Teatro Yantiol, que todavía existe. No es lo que era, ni muchísimo menos, pero todavía existe. El equivalente en Madrid era el Café del Foro, o el Café del Mercado, o el Café Maravillas. Yo y muchos de mi generación empezamos en esos sitios. Empezamos en esos sitios en donde la distancia con la gente era de nada. Era muy próximo. Muy próximo, muy próximo. Había que volver a ese origen, había que volver a entregarle a la gente eso mismo. Es decir, desgraciadamente, y eso es lo que yo me pregunto, si no hay sitios como era Yantiol, como era el Café del Foro en Madrid, en donde la gente nueva pueda empezar, ¿dónde van a empezar esa gente nueva? ¿Dónde van a tener un sitio para poder hacerlo? Yo tengo la suerte que después de 25 años que llevo en esta profesión, tengo un prestigio, tengo un nombre, he hecho mucha televisión, he hecho mucha radio, he hecho muchísimas actuaciones por medio mundo, muchísimas actuaciones. Entonces, tengo el, entre comillas, fácil acceso a un empresario teatral con el que yo puedo hablar y le digo, tengo esto, he montado esto. Bueno, como personaje semi-mediático que eres, o mediático que eres, evidentemente, te dicen sí, tu nombre suena y tú vas. ¿Y dónde empiezan los demás? Bueno, pues en homenaje a estos lugares en donde ya no, en homenaje a esa proximidad que la gente necesita, en homenaje a esos espectáculos en donde demasiadas veces la cuarta pared está plantada delante y el espectador es un simple espectador que no colabora en nada. No, yo sin espectadores no puedo hacer ningún espectáculo. O sea, si yo fuera músico y no tuviera espectadores, yo podría tocar solo. Si yo fuera actor en el estilo clásico, yo podría recitar mi obra tranquilamente, sin que nadie, sin tener ni un salo espectador. Pero si yo salgo al escenario y tú no estás y te pregunto algo o puedo oler tu pensamiento... Claro. Es otra historia. ¿Y cuándo descubres que eres poseador de estos poderes? No son poderes, son habilidades, llámalo como quieras, pero no son poderes. En ningún momento han sido poderes. Vamos a ver, yo en ningún momento he dicho que yo tenga poderes paranormales y muchísimo menos. Eso sería, vamos, sería escupir al cielo porque me caería en la cara, te lo puedo asegurar. Es decir, yo siendo un niño, pero un niño de siete años, siete, sí, siete y poco. Yo había cumplido los siete años en el mes de junio, con lo cual, siete y poco. Llegaron los Reyes Magos. Llegaron los Reyes Magos con una preciosa caja de magia borrás, que era la que en aquella época había en nuestro país. No había otra, no había otra, no había otra, no había otra. Después aparecieron otras cositas ya más tarde, pero de momento, de momento, solamente estaba Magia Borrás. Y a mí aquella caja me cuajó, me llenó, me hizo ver la historia de una manera distinta y yo me pasaba como, pues yo creo que un poco el niño, ya llega el niño plasta, míralo, con la cajita. Yo llegaba con una cajita de cristal que yo organizaba y ¡pum! De golpe aparecía una pelota de goma dentro de la caja. Y a mí aquello me dejaba fascinado. Ahí me enganchó a mí esa, a mí me enganchó esa historia ahí. Te he dicho, mucha gente que me dice, hombre, a mí también me han regalado una caja de magia y jamás se me ocurrió, digo, no, pero a ti a lo mejor te regalaron un mecano y ahora eres arquitecto. ¿Sabes? Entonces, en un momento determinado yo recibo esa caja de magia, a partir de un momento determinado yo desarrollo toda esa magia. En un momento dado, cuando yo tengo ya 18 años, que para mí no deja de ser más allá que una pura afición, conozco a un señor llamado Juan Tamariz y conozco a la Escuela Mágica de Madrid. Es decir, un grupo de magos que se reunían para hablar de una categoría y de una forma muy particular y de una forma muy particular de entender la magia. Yo entro ahí, yo ahí vuelvo a reciclarme, vuelvo a entender la magia de otra forma, pero yo era un simple y normal estudiante de medicina. Nada fuera de lo normal. Se esperaba y se suponía que yo, en breve plazo de tiempo, acabara mis estudios de medicina y de hecho hay una gran tradición dentro de lo que es la magia, que hay grandes médicos que han sido muy, muy aficionados a la magia. Muy, muy aficionados, como segunda afición. Como en su época también había habido grandes médicos, grandes escritores, que escribían y que eran grandes historiadores, incluso compositores y demás. Y yo en un momento determinado me doy cuenta que...